Seguramente has escuchado que 8 de cada 10 negocios no resisten la prueba del tiempo y quiebran. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aproximadamente el 80% de los negocios no duran más de 5 años? Veamos el ejemplo de Sofía. Sofía trabaja en una tienda donde venden galletas, donde cada día se encarga de hacerlas y hornearlas. Le gusta lo que hace. Pero después de trabajar aquí por más de 3 años, se pregunta, ¿por qué no abrir mi propia tienda de galletas? Mi jefe ni siquiera sabe cómo hacer las galletas, pero es él quien se lleva la mayoría de las ganancias. Entonces, un día, Sofía presenta su renuncia y abre su propia tienda. Desafortunadamente, en unos pocos días, su entusiasmo se pone a prueba. Porque antes, Sofía dedicaba todo el tiempo de trabajo para hacer las galletas y ahora, además de hornearlas, también tiene otras actividades urgentes. Necesita atender los clientes, limpiar antes y después de abrir la tienda, hacer la contabilidad y promocionar su negocio. Son actividades en las cuales Sofía no es hábil y además no le gusta hacerlas. Ella quiere hacer galletas, pero sin realizar las demás cosas, el negocio se va a pique y en este momento no cuenta con alguien que le ayude. Pronto Sofía se siente agotada y estresada de estar a cargo de todo. Ella se imaginaba haciendo y vendiendo galletas, pero parece que esto no es suficiente para tener un negocio próspero. Sofía es el ejemplo de un técnico que ha caído en la incautación empresarial. ¿De qué se trata esto? La emoción de la independencia y trabajar sin un jefe que esté encima, a menudo no nos deja ver lo que realmente es trabajar por cuenta propia. El técnico cree, erróneamente, que porque sabe hacer el trabajo, ya sea cocinar, hacer diseño gráfico, reparar un auto u otro tipo, puede convertir esta capacidad en un negocio que le libere del jefe. El cocinero crea un restaurante. El diseñador gráfico crea un negocio de diseño gráfico, pero en lugar de liberarse del jefe, se han convertido en su propio jefe, uno más exigente y que los hace trabajar aún más que antes. Antes de seguir con la historia de Sofía, necesitamos entender que cada persona que abre un negocio es tres personas en uno, un empresario, un gerente y un técnico. El empresario es la parte de nosotros que tiene una visión, tiene sueños y convierte algo fugaz, como son las ideas, en una excelente oportunidad. El empresario vive en el futuro, siente necesidad de un cambio. Cuanto más excepcional es su idea, más esfuerzo pone en realizarla. Su problema es que lo hace sin mirar el costo. Al perseguir los sueños se está separando de la realidad. Al gerente, por otra parte, le gustan las cosas predecibles. Le gusta planificar y tener todo en orden. Si el empresario vive en el futuro, el gerente vive en el pasado. Le gusta analizar cosas que ya pasaron y basándose en ellos sacar las conclusiones. Y el técnico sabe realizar su trabajo y, en lugar de pensar sobre el futuro o pasar horas organizando las cosas, prefiere hacer el trabajo y disfrutar los resultados. Por lo tanto, los técnicos a menudo se encuentran trabajando para alguien más. Todos tenemos un poco de cada uno, pero en su mayoría prevalece el técnico. Por ejemplo, puede ser que somos un 70% el técnico que le gusta realizar el trabajo, un 10% el gerente que le gusta organizar las cosas y un 20% el empresario que planea y piensa en el futuro. Igual que hay tres personajes, también el negocio tiene tres etapas. En el ejemplo de Sofía, podemos ver la etapa de la infancia, donde una persona hace todo sola. Tiene un negocio, pero en lugar de trabajar 8 o 10 horas, trabaja 14 o más horas al día. En esta etapa, pronto te das cuenta de que te estás sacando el jugo y que si quieres seguir adelante, necesitas encontrar a alguien que te ayude. Sofía, por ejemplo, después de unas semanas de no descansar ni un solo día, ha contratado a una persona para hacer la contabilidad de su empresa. Contrató a Víctor. Y cuando Víctor ha tomado parte de sus responsabilidades, Sofía se sentía muy aliviada. Ya que no le gustan los números, ha dado carta blanca a Víctor y ella empezó a dedicar más tiempo a lo que le gusta, hacer galletas. Otra cosa que no le gusta a Sofía es tener que hacer promoción de su negocio. Víctor le ha sugerido que contrate a alguien más que lo haga por ella, pero a Sofía tampoco le gusta contratar y manejar personal. Ya ha tenido suficiente contratando a Víctor, por lo que le pregunta a Víctor si él podría buscarle a alguien para este nuevo puesto. Mientras Víctor maneja este asunto, Sofía se dedica a lo que a ella le gusta, hacer galletas. El negocio crece y pronto terminan contratando la tercera persona, que ayuda a hacer galletas y a limpiar el lugar. Sofía aún no se da cuenta de que pierde el control de muchas cosas que pasan dentro de su negocio. No lo está manejando activamente, deja a cargo a Víctor y aunque hay asuntos que ella no sabe o no entiende, confía que Víctor lo está haciendo bien. Mientras ella sigue ornando las galletas, su negocio crece en empleados y entra a la etapa de la adolescencia. Error de Sofía, manejar por abdicación. En el caso de Sofía, en la etapa de la adolescencia puede pasar uno de los siguientes tres escenarios. Primero, después de un tiempo nota que el negocio está enfrentando un problema recurrente. Por ejemplo, algún cliente se queja de la calidad de las galletas que hizo la empleada. O llaman del banco y dicen que los números no concuerdan, que algo no está bien con la contabilidad. Y Sofía enlista todo lo que hacen mal sus empleados. Revisa todos los asuntos, encuentra varias inexactitudes y las mejora. Finalmente llega a la conclusión de que Víctor y los demás no saben hacer bien su trabajo y piensa que fue mejor cuando ella estaba sola, porque entonces nadie se quejaba de su trabajo. Despide a los empleados. O incluso si no lo hace, debido a la tensión en el ambiente, se van por su propia cuenta. El negocio de Sofía otra vez regresa a la infancia, al punto donde comenzó. Segundo escenario, el negocio de una sola vez va a la quiebra. Para Sofía esto pasaría si los gastos de su tienda se salen de control antes de que ella reaccione. En la vida real, esto pasa especialmente con los negocios innovadores, como son las empresas tecnológicas. Alguien hace un negocio y busca crecerlo lo más rápido posible, sin preocuparse por los gastos que genera. La idea es que un día el negocio valga muchísimo y el dueño lo venda. Pero en el camino algo se sale de control. Hay tantos empleados y los gastos fijos son tan altos que la empresa no puede mantenerse y se va a la quiebra. En el tercer escenario, el negocio sobrevive. Y este es el más trágico de todos los escenarios. En el ejemplo de Sofía, significaría que ella siga resolviendo todas las medidas de pata de sus empleados. Y aunque no tiene el control de todo lo que pasa, el negocio sobrevive. Actualmente trabaja no 12 sino 16 horas al día. Pone todo su esfuerzo para mantenerse a flote. Podemos trabajar así un mes, tres meses, tal vez un año, pero después nos sentimos muertos en vida, sin fuerza y sin ganas de seguir. Es como si hubiera un motor de seis cilindros, pero solo un cilindro trabaja efectivamente. El cilindro explotará en cualquier momento. Simplemente no se puede. Perdemos la salud, la energía y también el negocio. Estas son las razones de por qué aproximadamente 8 de cada 10 negocios quiebran. Pero hay una manera totalmente diferente para empezar un negocio de cómo lo hizo Sofía y de cómo lo hacen los técnicos. Hay un camino mejor y que cualquiera puede seguir. Un camino hasta la madurez. Lo explica Michael Gerber en su libro El mito del emprendedor. Y nosotros te lo vamos a compartir en uno de los futuros videos. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.